Me gustaría que Héctor Joaquín, como alguna vez, no es que me quiera poner a esa altura, pero alguna vez Cafrune trajo a Mercedes y así, siempre nos vamos invitando. Alguna vez León Gieco me trajo a mí aquí también. Está hermoso compartir este espacio. Le vamos a dejar a Daniela que cante una tonadita de ella. Bueno, muchas gracias. En realidad, la tonada que voy a cantar se llama La Flor de la Montaña. Es una tonada nueva de un gran compositor joven de Mendoza, Nahuel Joffre, si estás escuchando. Tonada. La Flor de la Montaña. 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 Yo no fui con mis hermanos Fui un lugar como tan un viento Y hoy morré con mis hermanos Me voy, me voy Hasta la montada no suelta Me voy a brincar el sol Que la otra tarde no suelo me dejó Me voy a brincar el sol Que la otra tarde no suelo me dejó Todo lo que me sentes viva Que la otra tarde no suelo me dejó 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 Me voy a brincar el sol Que la otra tarde no suelo me dejó Que la otra tarde no suelo me dejó